¡Suscríbete al canal! Es muy simple, ustedes nos escriben un correo electrónico a metropolis.tvperu.gov.pe y de esa manera la producción se enterará y ya se ponen de acuerdo para ir a cubrir lo que ustedes estén haciendo. Recuerden que los artistas nacionales y todo el trabajo que realizan, el cual respetamos muchísimo, son las informaciones que le dan vida, por supuesto, al programa. Así que envíennos aquí al programa todo lo que ustedes nos quieran comentar y poco a poco ya estaremos saliendo a provincias. Los chicos metropolis saldrán a buscar y encontrar toda la información cultural. Vamos a empezar entonces el programa con el Festival Siete Mares. Este festival que se realiza aquí en Lima, en nuestra capital, que nos permite descubrir, conocer y disfrutar la mejor música del mundo. Y ya saben que con la entrada que uno compra también está comprando un árbol. Hola amigos de Metrópolis, aquí estamos en las oficinas de Cernícalo preparando el Festival Siete Mares, que se viene este 26 de abril en el Parque de la Exposición, desde la 1 de la tarde hasta las 2 de la mañana. ¿Qué sabía el Siete Mares? Bueno, cuando empezó el Siete Mares yo no estaba acá viendo acá en Lima, pero me enteraba por las redes sociales que era un festival muy interesante, que mezclaba música que tú generalmente no ves en otros festivales en Perú, al artista más o menos de lo que se llama el rubro World Music, y de alguna manera trataba de mezclar distintos tipos de género, no es rock, ni es digamos electrónica, son más o menos géneros de distintas partes del mundo que a veces no tienes la suerte de verlos acá en Lima. Lo que nosotros queremos es que, primero, que la gente sienta que el festival es el festival de la gente, no es nuestro festival, estamos nosotros como haciendo la curaduría, escogiendo los grupos, pero la gente tiene que saber que cuando va al Siete Mares va a escuchar todo, realmente música muy bien escogida, de mucha calidad. Bueno, este año está Steel Pulse, Celso Piña, una cronista increíble que fusiona ritmos de cumbia con rock y reggae. Está La Mamba Negra, de Colombia, que también hace una función bien interesante de salsa con hip hop, ¿no? Y además de muchos DJs, ¿no? Por parte de Perú tenemos a Nova Lima, que realmente considero yo que es una gran oportunidad para el público nacional escuchar un poco de esta banda, ¿no? Que siempre toca afuera, pero raras veces toca acá, ¿no? Y bueno, estamos con vieja esquina, ahora recientemente hemos llegado a nuestra gira por México. Está Laguna Pai, una banda súper importante, La Mente, Fransuap de Globo y mucho más, ¿no? Y desde Monterrey, una cumbia colombiana para todo el mundo. Yo creo que este festival, este tercer festival, ya realmente va a marcar el camino de la intención de Los Siete Mares, ¿no? Que es una intención de realmente convocar a la gente que le interesa lo que es distinto, que le interesa no el circuito comercial, que para eso ya tenemos muchas productoras que lo traen y tenemos demás espacios en las radios para escuchar. Lo que nosotros tratamos es de traer música buena y pues esa cultura es la que queremos compartir con los limeños. Los Siete Mares van a venir a inundar las calles de Lima, este 26 de abril, sábado 26 de abril, en el Parque de la Exposición. Queremos que la gente venga con sus niños, que los niños estén expuestos a música de gran calidad. Y además queremos que sepan que van a ser grabadas en gran fidelidad, mezcladas, masterizadas afuera. Y vamos a sacar el tercer documental del Festival Siete Mares, donde todos somos partícipes. Gracias. Una maravilla el Festival Siete Mares. Uno puede disfrutar de la mejor música de todo el mundo y conocer a los grupos que están en estos momentos sonando muy fuerte en las radios y los que se presentan en los conciertos en diversas partes de las ciudades más importantes del planeta. Así que ustedes no se pierdan el Festival Siete Mares. Y además, que ya lo saben, con la entrada que uno paga, está contribuyendo a arborizar la ciudad. Y por supuesto, felicitaciones a Pepita García Miró, que siempre nos trae propuestas de muchísima calidad. Ahora sí, nos vamos con el regreso de Los Locos Adams, porque, bueno, este musical tan divertido que nos trae la historia y la vida de una de las familias más delirantes de los Estados Unidos, como son Los Locos Adams, vuelve al Teatro Marzano. Hola a toda la gente de Metrópolis. Un saludo desde la ultratumba, desde la abuela Adams. Sí, bueno, restrenamos. Después de cuatro meses de descanso, estábamos con ganas de lanzar este musical. De hecho, tomamos la decisión de lanzarlo a fines de diciembre, dada la gran respuesta del público. Hemos recibido a más de 17 mil espectadores aquí en el teatro, en 34 funciones. Y es por eso que nos hemos decidido por hacer esta segunda temporada, un poquito más corta, una corta reposición de 20 únicas funciones. Así que es la última oportunidad para poder disfrutar de este espectáculo de Broadway, puesto aquí en Lima. Tenemos parte de la sonografía también renovada, tenemos algunos chiches más que van a enriquecer mucho más el espectáculo. Tenemos actores invitados nuevos también, tenemos un equipo de ensamble, un equipo de baile también renovado. Es la familia Adams, es un retrato familiar, pero en este caso es Merlina, la hija, es adolescente, y conoce un chico normal, de una familia normal, entonces tienen que aparentar que ellos también son una familia normal para que, digamos, se logre el romance y todo eso lo hace Merlina con la complicidad de Homero a espaldas de Morticia. Entonces, en realidad es un problema familiar por el que pasa a cualquier familia, pero con el color y el humor de los Adams. Si vas a hacer una danza, no cubre el pacto familiar, si eres una danza, no estás inteligente. Ya saben, traducción, vengan a vernos a partir del 9 de abril en el Teatro Marzano, de miércoles a domingo, 8 de la noche, domingos a las 7. Así que los esperamos. ¿Todo eso dije? Sí, todo eso dijo. Extraordinaria la presentación y el trabajo de Doménico Poi, muy joven él, que hace la producción y dirección de Los Locos Adams, y por supuesto los protagonistas geniales, Diego Berti y Fiorella Rodríguez. Un beso para todo el elenco y ustedes no se pierdan Los Locos Adams. Ahora sí nos vamos con otro tema, porque hay un joven guitarrista que desde muy pequeño quería el tocar la guitarra y con mucha pasión. Y cuando nosotros le hemos preguntado quiénes han sido sus referentes, nos ha dicho que Paco de Lucía y Don Oscar Avilés. Quiero que conozcan a este joven talento que tiene la pasión, que es la guitarra, como es Giancarlo Vázquez. Hola amigos de Metrópolis, soy Giancarlo Vázquez y hoy les vengo a mostrar mi música. Yo me dedico a la guitarra desde hace más o menos cuatro años. Me influenció mucho haber escuchado a Paco de Lucía porque me pareció excelente su estilo, su toque y también a otros guitarristas, como Álvaro Lagos, Oscar Avilés, músicos de aquí del Perú. Y pues yo como meta tengo esta de seguir tocando y perfeccionar mi técnica, cada día mejorar más. ¡Gracias! He tenido la oportunidad de cruzarme con otros instrumentos y he tocado un poco a... no tanto los he practicado, pero sí cuando toqué la guitarra por primera vez me di cuenta que era lo mío porque me entendía muy bien con ella y me daba cuenta que podía avanzar rápido con la guitarra. ¡Gracias! Justamente cuando yo escuché a Paco de Lucía me animé mucho a tocar flamenco porque me gustó demasiado y empecé a tocar sus temas, mayormente sus temas más conocidos como Entre dos Aguas pero luego fui investigando más sobre él y he estado tocando también alegrías de él, Panaderos flamencos, Guajiras de Lucía, La Barrosa y algunos temas así. Bueno amigos de Metrópolis, a todos los que quieran conocer un poco más acerca de mí, pues les invito a que nos visiten en la página de Facebook Giancarlos Flamancia Fusión o también nos pueden buscar en Youtube como Flamancia o Giancarlos Vázquez. Felicitaciones a Giancarlos Vázquez, qué lindo toca la guitarra y qué pasión. Y la vez pasada que entrevistaba a Leslie Patton y me decía que en el caso del piano cuando uno lo aprende es como un libro, ¿no? pero en el tema de la guitarra es algo tan íntimo porque uno lo tiene en el corazón y también en esta parte que es de energía de los seres humanos, ¿no? que está acá al medio, entonces es un instrumento muy personal, muy así cercano a uno. Ahora sí, nos tenemos que ir a una pausa, no se muevan, regresamos todavía con más información en Metrópolis, por supuesto, y usted se entera aquí con nosotros. Ya regresamos. ¡Gracias!